Andando solo por los barrios bajos en mi tierna infancia Me enseñé a ser hombre y a sentir las penas de mi pobre vida Y sentí en mi pecho aquel odio inmenso de acabar el mundo Para que sintieran lo mismo que siento por nacer inmundo Ya no hay un camino que alguien me lo indique que yo no haya andado Yo conozco todas las altas y bajas por allí he pasado Yo he tenido amores cerca de mis brazos y ya nadie pago Por llevar la marca de ser un malvado hijo del pecado Mis padres hicieron el negro pecado Ellos me dejaron para que en el mundo fuera abandonado Es algo sin hombre, es algo insensato Vivir sin infancia, hoy soy para el mundo, hijo del pecado Mis padres hicieron el negro pecado Ellos me dejaron para que en el mundo fuera abandonado Es algo sin hombre, es algo insensato Vivir sin infancia, hoy soy para el mundo, hijo del pecado Te羅, tu sabes, estoy sabe La segunda madre je différen a ti Si poco asi es, me dejaron la pierda ¿Cuál es el que estén eatING nos infancia ? No se puedes decir eso